El impacto de la muerte de Nisman fue muy extendido, mucho más de lo que produjo cualquier otro acontecimiento político de los últimos años. Un ejemplo de la extensión de ese impacto es la marcha del 18 de febrero que convocó a una cantidad de gente verdaderamente extraordinaria y diría que también una prueba de ese impacto es la contramarcha oficialista del 1 de mayo. Es decir, hay mucha gente muy movilizada por esto, algunos simplemente azorados, asustados, preocupados, otros operando sobre la muerte de Nisman, intentando cargarla de significados políticos que les resulten convenientes, de neutralizar los significados que otros intentan poner sobre ese cadáver. ¿Por qué el efecto fue tan grande? Yo creo que por dos razones fundamentales. La primera es porque la muerte de Nisman vuelve a instalar la muerte en la escena política argentina. La sociedad argentina de regreso a la democracia es una sociedad en la que hay muerte y hay violencia, pero no hay muerte como forma de resolver conflictos de la política. Y Nisman introduce esto y activa memorias colectivas muy sensibles a la muerte como forma de la retórica política. No voy a decir que no es oportunista, pero creo que es todavía peor. Nadie quiere una verdad, todos quieren una verdad beneficiosa para sí mismos, lo cual es contradictorio con el concepto mismo de verdad. Pero es peor que eso, es torpe, es lenta. Es torpe y es lenta y está actuando de un modo ignorante y riesgoso, porque creo que lo que la clase política no está viendo o está desteñando es esa escena de una Argentina convertida en islas de poderes mafiosos. Y el riesgo de nuestro país es que el Estado fracase y que estos poderes vinculados con la política y vinculados con el Estado se estructuren del modo en el que se han estructurado en países como México y esto es muy difícil de revertir. Este es el momento en el que uno espera de la política un diagnóstico adecuado y acciones conducentes a reconstruir el Estado como único factor de poder y de control de la violencia en el país. Gracias.